Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María Noventa, yo, María Tango, María María Noche, María, pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires, soy yo, yo, yo soy María, de Buenos Aires, Si me separo la gente de quien soy Pero también lo sabrán Las hembras que me invitarán Cada macho a mis pies Como un ratón en mi trampa de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando Si el tanto no me provoca tierra a las manos Le vuelvo fuerte en la boca tierra a las manos Y esos pasos de amor que yo tengo Siempre me digo La alegría Cuando un misterio me viene trepado en la voz Y canto un canto que nadie jamás cantó Y sueño un sueño que nadie jamás sabió Porque mañana soy Onde la llena es pues Llega La alegría 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 ¡Gracias!